Algunas personas han tenido de mascota gatos. La verdad yo prefiero perros, pero hace como dos años tuve un gato porque a mi mamá le gustaba mucho y compró uno y le puso el nombre Garfield. Al principio cuando era chico estaba muy bonito y todo, pero ya cuando crecieron estaba muy diferente. O sea, le gustaba escaparse de la casa y nos espantaba porque de repente ya no estaba y pensabas que ya no iba a regresar, pero cuando menos lo esperabas llegaba como si nada. O sea, el gato me gustaba mucho y todo, pero al parecer no me quería, yo trataba de jugar con él y me rasguñaba. Bueno, es que a veces también lo molestaba, o luego sacaba bolas de pelo horrible y daba mucho asco. Hola Cabeza de Waffle, antes de seguir con el video, ¿quieres ganarte 300 dólares, una colaboración conmigo y aparte filmar a 9? Y lo mejor de todo, haciendo memes. Bueno, ve el link en la descripción y ahora sí ya, seguimos con el video. Otra cosa que hacía el gato es que te dejaba toda la ropa llena de pelos y no le gustaba que lo cepilles, entonces era un problema. Y también dejaba super llenos de pelos los sillones, pero en general sí me gustó tener el gato, aunque sigo prefiriendo a los perros y por algo dicen que son el mejor amigo del hombre. Pero si tienes un gato y te gusta molestarlo, aquí te voy a enseñar 11 cosas que molestan a tu gato. Bueno, te voy a explicar varias cosas, porque muchas veces parece que lo tratas como un rey, pero lo que no sabes es que muchas de las cosas que haces con tu gato tal vez no le gusten. Entonces pon atención a este video para que tu gato viva feliz contigo. O sea, no te voy a decir estas cosas para que sepas cómo molestarlo, sino más bien para que sepas qué estás haciendo que le está molestando, ¿ya sabes? La primera cosa que te voy a decir que molestan a los gatos es que los sofoques con amor. Muchas veces quieren muchísimo a tu gato, entonces los abrazas, les das besos y así, pero lo que no sabes es que esto les molesta al gato. También otra cosa que mucha gente hace es tomarse muchísimas fotos con sus gatos, pero esto no les gusta nada. Y menos si las tomas con Flash, puede ser que Flash los ponga más enojados de lo normal. Y ni se diga de levantarlo y abrazarlo como si fuera un bebé, porque en lugar de darte besos, lo más seguro es que el gato te va a resguñar cuando menos te lo esperes o hasta puede escapar mientras no lo ves. Cuando levantas a tu gato se siente inseguro, además de que se sienten atrapados cuando los abrazas, y esto hace que estreses a tu gato. La siguiente cosa que te voy a decir es que no ignores a tu gato, ya sea que me vas a decir, Wéfere, es precisamente lo opuesto a la primera cosa que nos dijiste, pero ya sabes, los gatos son raros y están llenos de contradicciones. Y pues, si no le das a tu gato la atención que necesita y la comida que quiere cuando la quiere, prepárate para que se la pasen maullando todo el día. Porque aunque no lo creas, los gatos tienen su propio horario para comer y les gusta hacer lo que quieren cuando quieran. Si descuidas a tu gato puede ser que se vuelva bastante agresivo, pero cuando llegas a conocer más a tu gato y sepas cuál es su comportamiento, también te vas a dar cuenta cuando algo no anda bien y así lo vas a llevar lo antes posible al doctor. Otro dato que tal vez muchos no conocían es que no lo tienes que cortar las uñas a tu gato, porque aunque no lo creas esto se considera como un tipo de amputación, ya que les quitan las garras y las heridas postoperatorias, se pueden infectar y convertirse en un problema mayor. Además, si tu gato sale al exterior, va a necesitar sus garras para hacer muchas cosas como escalar o protegerse de algún peligro. Así que si estás cansado de que tu gato rasguñe tus muebles, no le emputes las garras. Solamente consiguele un poste para dañar y ya. El siguiente dato que te voy a dar es que no les gusta que les rasquen el vientre. Ya sé que a los perros es de las cosas que más les gustan, pero pasa lo opuesto con los gatos, o por lo menos con la mayoría, o los gatos que les gusta cuando las acarices la cabeza o la espalda. Pero nunca los tratas de acariciar la cola o el vientre porque lo más seguro es que te rasguñen o salgan corriendo. Porque, bueno, ellos sienten que su estómago es el área más vulnerable y protegerlo es uno de sus instintos más básicos. Otra de las cosas que ya has de saber y que hasta lo ves en películas y programas de televisión, es que los gatos odian tomar baños. La verdad es que la mayoría de los gatos parecerían como que desprecian el agua. Me acuerdo que una vez traté de bañar a Garfield y terminé todo rasguñado de los brazos. Después de eso nunca lo volví a intentar. Muchos expertos dicen que este odio hacia el agua viene desde los antepasados de los gatos, ya que estos vivían en lugares donde no estaban en contacto directo con el agua. Así que no tenían que nadar ni sumergirse en el agua. Además, las grandes felinos como leones y leopardos asocian el agua con los cocodrilos. Así que trata de mantenerse alejados y pues no tienen que preocuparse porque tu gato se ensucia un poco, porque los gatos se limpian solos, ya sabes. Algo un poco raro, pero que es otra cosa que molesta a los gatos, es que los lleves a pasear. Yo sé que mucha gente como que les gusta traer a sus perros en su coche y ellos lo disfrutan, pero este no es el caso de los gatos, porque aunque no lo creas, los gatos se marean muy fácil. Así que si decides llevar a tu gato a pasar por automóvil, mejor prepárate para limpiar el desorden. Así que yo te recomiendo que solamente los lleves en coche cuando sea algo indispensable, como llevarlo al veterinario o cuando te mudes. Además, los gatos son muy territoriales y tu casa es literalmente su casa. Así que ahí es donde se sienten más seguros. Cuando tengas que llevar a tu gato en automóvil, siempre llévalo con una transportadora que puedas comprar en cualquier veterinaria. Vamos con el siguiente dato. Mantenerlo alejado de ruidos fuertes. Puede ser que te gusten muchísimo los fuegos artificiales y todo eso, pero igual que a los perros, a los gatos no les gustan los ruidos fuertes. De hecho, hay muchos ruidos que no les gustan como los truenos, las aspiradoras y las bocinas de coches. Aunque no lo creas, esto representa un peligro para ellos. Me acuerdo que una vez me cayó una cuchara junto a mi gato y salió corriendo hasta el otro lado de la casa y se metió en una caja. O sea, pobre gato. Otro dato es que no los vistas ni les pongas disfraces. Aunque a muchos perros les guste traer suéteres o los vistas, con los gatos no es el caso, porque ellos son muchísimo más parecidos a sus ancestros que vivían en la naturaleza. Entonces, si les pones un pequeño smoking o un vestido de princesa, lo más seguro es que se lo traten de quitar. Entonces, te recomiendo que, aunque sean súper bonitos, mejor no le pongas nada de ropa. Me acuerdo que he visto a gente que le pone como disfrazas a sus gatos, como de pequeños detectives o así, pero literal no se podían mover. Así que mejor se lo quitaron antes de que se enojara y los rasguñara. Algo muy curioso es que los gatos no necesitan servicios de peluquería. Y pues muchas veces tratas de cepillar a tu gato y hay algunos que no tienen problema con eso. Pero muchos tan solamente con ver el cepillo prefieren correr que dejarse cepillar. Aunque debas cepillarlos cuando veas que tienen nudos en su pelo, ya que, aunque no les guste, debes de estarle ayudando. Ya que, tal vez, tengas un perro y lo llevas a una estética canina a que le corten el pelo y le cambien de look. Pero con los gatos es mejor dejarlos como están. Otra cosa es que los gatos odian a los extraños. Esto incluye a gatos desconocidos y también a humanos. Porque lo que pasa con otros gatos es que muchas veces los ven como competencia y que les quieren robar su territorio o comida. Aunque en tu hogar sí se pueden acostumbrar a otros gatos y hacerlos parte de su manada. Pero aquí lo importante es que no toleran a los forasteros, por así decirlo. Y con los humanos es casi lo mismo, porque ellos provocan cambios que los gatos ven como una especie de amenaza potencial. Ahora, te voy a explicar algo muy curioso. Todos hemos visto videos de internet de gatos asustados por pepinos y nos hemos reído bastante. Pero lo que asusta a los gatos no es el pepino en sí, sino que nunca lo han visto antes y parece muy inesperado. Los nuevos olores, los nuevos sonidos y las nuevas caras son como cosas que no les gustan para nada a los gatos. El último consejo que te voy a dar de cómo no debes molestar a tu gato es que no les maúlle. A pesar de que los gatos te maúllen a ti, no esperan que les devuelvas el maullido. Según National Geographic, los gatos vocalizan para llamar tu atención. Y si conoces muy bien a tu gato, tal vez sabrás que maúllan diferente dependiendo de si quieren comida o cariño. Pero si les maúllas de vuelta, lo único que vas a hacer es que tu gato quede confundido y pues nadie quiere un gato confundido en su casa. ¿O sí? Cuéntame en los comentarios cuáles son de los consejos que más te sorprendió y que no sabías acerca de los gatos. Gabriel Ramos Salazar me pregunta, ¿por qué los planetas son redondos? Pues básicamente todo lo que hay en el universo termina siendo redondo por la ley de la gravedad. O sea, ten en cuenta que la gravedad lo que hace es que todos los objetos entre sí se atraen. ¿Ok? O sea, tú me atraes a mí, yo te atraigo a ti, la cámara me atrae a mí, las luces detrás me atraen a mí. O sea, todos los objetos atraen a otros objetos. Obviamente, mientras más grande, más atraes a otras cosas. Por eso todos estamos hacia el planeta y no hacia nosotros mismos. Pero, imagínate en el universo, está una nube de polvo y este polvo pues se empiezan a juntar todos entre todos y al final se terminan haciendo una esfera. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con el agua. Si te das cuenta, imagínate que son muchas gotas de agua, estas se empiezan como que a chocar entre sí, se empiezan a juntar y al final se hace una gota gigante. Es lo que pasa cuando una gota va cayendo como de tu coche. Seguramente alguna vez viste eso en tu coche, que una gota como que va cayendo y se va pegando con otras gotas. Bueno, pues es más o menos lo mismo. Se van pegando y al final se termina siendo una gota o algo redondo. Así que, pues sí, así es la historia de los planetas. Luego, Alex-Flores. Flores, perdón. Haz un video sobre el lugar que vives. O sea, Puebla. Por cierto, yo vivo ahí también y a ver si puedo visitarte. Y si algún día te animas y empiezas a hacer videos como Luisito Comunica pasándote por un buen día de lugares. A ver, algo sobre Puebla. Voy a hacer un video, una colaboración y voy a hacer un meet and greet por primera vez en Wefere. Todavía no les puedo dar detalles, no les voy a decir en dónde es. Solamente les puedo decir que es en Puebla y que va a ser más o menos como en un mes. Les voy a avisar con mucho tiempo, les voy a avisar como con tres semanas de anticipo. Voy a ir a grabar a una tienda y luego en esa tienda vamos a organizar una quedada, o sea, un lugar para que puedan ir conmigo. Entonces, si eres de Puebla, más o menos como en un mes, como por, sí, como por abril, ya nos vamos a poder conocer. Va a ser la primera vez que lo voy a hacer, estoy medio nervioso porque quiero que todo salga bien. No sé cuántas personas puedan llegar, pero no sé, si eres de Puebla, cuando ya aluncie esto, por favor pasa el rumor a todos tus amigos que sepan que vean mis videos para que nos podamos conocer. Va a estar muy cool. Bueno, y a ver, hacer un lugar sobre Puebla, pues no sé, ya veré, ya veré qué voy a hacer. ¿Qué piensan los animales de las cosas que hacemos? ¿No se impactan de tan chidos que somos? Probablemente todos los animales, de hecho, excepto los perros, no mames, los perros, nunca lo había pensado. Los perros y los gatos tienen una pinche posición muy privilegiada. O sea, ten en cuenta que hay millones de animales en todo el planeta, probablemente todos nos tienen miedo, pero los perros como que se volvieron aliados del enemigo, ya sabes, es como, Pichos perros, ya no le muevas nada, ya sabes, ya los pinches humanos destruye hábitats y extingue animales, nos quieren en sus casas, mejor ya hay que quedarnos así, ya sabes. O sea, quitando a los perros y a los gatos, neta, yo creo, bueno, ni siquiera a los perros, porque también los maltratamos a veces, pero yo creo que todos los animales, si tuvieran como que raciocinio, pensarían que somos el enemigo, por así decirlo. Y de hecho, no nos convendría, porque si los insectos tuvieran conciencia, los podrían matar sin pedos. O sea, neta, ni he hecho videos sobre eso, qué pasaría si los insectos pelearan contra los humanos y perdemos, créeme. Pero bueno, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video, recuerda participar en Wefere Verde y adiós. ¡Suscríbete al canal!